Somos un punto en la historia, una estela que viaja despacio, sideral Una piedra al mar, una buella que prueba a imaginar Todas las horas son nuevas y todos los llantos se irán de vuelta al mar Como un feliz viento fresco, un día pasarás Amar, 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 nada más creo que tenga valor Amar, amar, amar y envolver con tu abrazo el dolor Un Africano cruza el continente Llegando a una playa en Tarajal Con los pies fríos y el alma caliente y colosal Un español aburrido de tantas quimeras y tanta mezquindad Toma un avión a Finlandia soñando trabajar Amar, 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 nada más creo que tenga valor Amar, amar, amar y envolver con tu abrazo el dolor Amar, 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 nada más creo que tenga valor Amar, amar, amar y envolver con tu abrazo el dolor Amar, amar, amar y envolver con tu abrazo el dolor Amar, amar y envolver con tu abrazo el dolor Gracias por ver el video.